Punto uno, consolidar la identificación de toda la ciudad con nuestro club, representar nuestra ciudad en todos los puntos del país donde nos toca competir y la reposición del escudo original. Punto dos, tener la mejor atención a nuestros socios y darles beneficios importantes que nos permitan ampliar la masa societaria. Punto tres, tener una oficina de atención al socio en el centro de la ciudad, modernización y tecnificación de la cobranza y reponer los cobradores en casas particulares. Punto cuatro, colaborar con la construcción del nuevo sector de platea del estadio. Punto cinco, reconstruir nuestra confitería del Polideportivo El Remanso. Seis, reconstruir el hotel de juveniles del Polideportivo El Remanso. Siete, reconstruir el salón de fiesta de nuestro Polideportivo El Remanso. Ocho, cerrar el predio del club y potenciar allí nuestras actividades polideportivas con la mejor seguridad y partización. Nueve, colaborar con el crecimiento del proyecto de fútbol profesional y juvenil insertando jugadores representativos como referentes y nexo con la empresa gerenciadora. Punto diez, comprometernos con la contención social que es la base de nuestro club y por lo tanto elegimos conducir el proyecto. Por supuesto, gracias por la confianza de siempre y la alegría de compartir la pasión que nos une por nuestro Deportivo Merlo. Firma José Luis Cutiño, presidente del Club Social Deportivo Merlo 2003-2007, presidente de la Comisión de Fútbol 2007-2011, candidato a presidente por una de las listas en las elecciones del 5 de junio del 2011. amarlo, lo salva su corazón. Aplausos. Aplausos. Aplausos.